La verdad que es una propuesta que a nivel provincial se viene desarrollando, lo que es Ana Frank, una propuesta vigente, y desde esta actividad hay distintas acciones que se vinieron dando durante estos días, una capacitación para profesores, abierta al público y demás sobre el tema de violencia, sobre las distintas violencias, y estamos ahora transitando lo que es la capacitación de los estudiantes guías, así que bueno, a través de distintos talleres los chicos se van formando porque son quienes van a llevar adelante las distintas guiadas, tanto escolares como las particulares, de lo que se viene a partir de la inauguración del día de mañana. Van a participar profesores, psicólogos, abogados y principalmente estudiantes, estudiantes de las escuelas secundarias, número 2, Comercio, de la escuela número 9, Gerardo Yoya, y la escuela número 14, Alejandro Carbó, y los estudiantes de asistentes de gestión de servicios turísticos, que es una capacitación laboral de jóvenes y adultos. Los docentes que participan se lo dividen en dos módulos, vendría a ser. Ayer tuvieron la capacitación en todo lo que es referido a historia. A partir de Ana Frank, una historia vigente, pasan por Ana Frank, todo lo que es Shoah, holocausto, hasta lo que es dictadura, y llegan a todo, como quedamos protegidos entre los mecanismos, hasta a la violencia. Y esta oportunidad es la capacitación en violencia, que marca géneros en la mira, que está a cargo de una psicóloga social, como Ángela Benítez, una asesora pedagógica, Eliana Fernández, nuestra referente de educación sexual integral, Silvia Adri, un psicólogo de fortalecimiento social, Emanuel Conti, Valentina Gorski, abogada, Laura Dilello, que es abogada, que va a trabajar toda la ley de protección. También vamos a tener todo lo que es, los chicos se van a, lo más importante es que se van a apoderar y empoderar de conocimiento para hacer efecto multiplicador, como decía Adriana, a sus pares. Desde la Fundación estamos muy contentos y agradecidos, porque la muestra implica, a su vez, un proyecto educativo, como lo que estuvo explicando Lorena, que nos parece fundamental hoy en día, los tiempos que corren. Así que estamos encantados de recibir la muestra, las escuelas y al público en general. También remarcar que el público en general es bienvenido, la muestra está abierta para todos. No todos los días Concordia tiene la posibilidad abierta a todo público, a todo ciudadano y a todos nuestros estudiantes de todos los niveles en un horario que va a ser accesible, porque va a ser durante el día. No siempre tenemos la posibilidad en esta ciudad, no solo de conocer la parte histórica que realmente como sociedad nos marcó, y vaya que nos marcó, en el momento que le tocó vivir a Ana Frank, sino que esos temas que en algún tiempo afectaron la vida de una jovencita de 13 años como era Ana Frank, hoy nos siguen atravesando, que es la violencia, que es la discriminación, y que hoy son reales. Hace dos semanas los estábamos charlando en nuestra ciudad con las peleas de los chicos, las peleas callejeras, y qué buena oportunidad para poder abordarlo desde este lugar, desde un museo itinerante, donde los chicos son los protagonistas, son los guías, y son los que llevan el mensaje transformador a los adultos, que muchas veces somos los que hacemos violenta a esta sociedad.